Amigos, amigas, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y como os dije, os traería más vídeos con recomendaciones de perfumes para utilizar durante el calor, para ayudar a soportar las temperaturas altas. Ya se nos ha venido el calor, en la semana que viene ya entramos en el verano y aunque hoy hace un día un poco así, medio nublado, hace bochorno, hace humedad, hace calor. Ya estamos en pleno verano, climatológicamente hablando, ya estamos en pleno verano. Estos perfumes que os traigo, ya os traje unos cuantos, intento que no sean perfumes muy caros, porque para el calor una de las cosas que tienen estos perfumes, una de las características que tienen estos perfumes, que son más cítricos, son más volátiles, duran poco y hay que utilizarlos, digamos, generosamente. No son perfumes como algunos perfumes de invierno, que te pones 3 atomizaciones, 4 o 5 y ya vas perfecto. Aquí hay que meterle 8, 10, 12 atomizaciones y al cabo de 3 horas o 4 horas volver a atomizar. Por tanto, las recomendaciones que os suelo traer, que os traeré, salvo alguna excepción que vendrá seguramente en alguno de los vídeos, son perfumes que estarán normalmente por debajo de los 30 euros, normalmente. Puede haber alguno que valga un poco más, pero normalmente serán perfumes de este estilo. Vamos ya con el primero, que es de Milton Joy, que es Color Me Bold. Es un perfume, un algo de toalette, en concentración de toalette, que es bastante económico, son unos 10 euros. En Amazon, el frasco de 50 mililitros, que es este. Tiene una atomización muy curiosa, sale una nebulosa muy potente, muy potente. Tengo las ventanas abiertas y evidentemente se oirán ruidos como el del gallo, el famoso gallo de este canal. Aquí básicamente tenemos bergamota, pimienta, ambroxan, maderas blancas y almizcle. Pero podemos simplificarlo bastante, este perfume. Podemos simplificarlo a bergamota y ambroxan. Bergamota y ambroxan sí que nos sale un poquito especiadito. Ahí se puede notar lo que es la pimienta. Tenemos un dulzorcito que nos acompaña durante toda la vida del perfume, pero es un dulzorcito muy controlado. Pero no es un perfume extremadamente dulce. La propia bergamota ya nos da este aporte. El ambroxan sí que se nota. Se nota y además se nota desde el inicio. Va un poco cargadito de ambroxan. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. A mí me gusta, pero hay que tenerlo en cuenta. Esa mezcla de bergamota y ambroxan lo que domina toda la vida del perfume, que tampoco es excesivamente larga. Ya sabemos que estos perfumes en los que el cítrico es el 60 al 70% del aroma, pues son perfumes que si nos duran 5 o 6 horas es una maravilla. Este estará un poco por debajo, estará quizá a las 4 horas. Estará aproximadamente lo que es el rendimiento de este perfume a las 4 horas. Para atomizarlo en días muy calurosos, para utilizar día a día, es económico. Aunque el frasco, al ser de 50 mililitros y tener este spray tan potente, realmente se gastará bastante rápido. Pues eso, unas 4 horitas aproximadamente. Ahora os voy a sacar un perfume que hace mucho tiempo que lo tengo, pero nunca lo había sacado. Que es el D'Angels Leser. Es el, a ver si lo digo bien, Leser Don Instant Profund Orange Boot. Este me lo voy a atomizar en la otra mano. Como veis, este atomizador es todo lo contrario. Es muy justito, es un atomizador muy cortito. Este perfume es muy rico, es bastante económico, creo que me costó 20 euros, creo recordar, y hace un año y pico que lo tengo. Se lanzó en 2020 y fue obra de Natalie Lorson. Es nao de Toilet y por tanto Natalie Lorson es una garantía de un perfume al menos bien construido. Aquí tenemos naranja, pétigrén y patchouli, básicamente. La salida es con una naranja luminosa, fresca, jugosa y bastante natural. Luego ya le notamos el aporte un poco verde y un poco cremosito y un poco amaderadito en el fondo, pero realmente es el aroma a naranja con esos aportes verdes lo que notamos durante toda la vida del perfume. Es un perfume muy fresco. Si os gusta el aroma a naranja, desde luego es muy rico. A mí me recuerda bastante a un perfume que usé hace muchos años que era de... ¿cómo se llama? De Terder Mesh, que era Lod Orange o algo así. Creo que se llamaba Lod Orange. Creo que aún está a la venta. Este es bastante más económico y estos perfumes tienen una duración justita. Estará también alrededor de las 4 horas. Puede llegar a las 5 si nos aplicamos bien. Pero son perfumes muy volátiles, muy frescos para refrescarnos, para energizarnos en los días de mucho calor. Y están francamente bien. Por eso os digo que no os voy a traer perfumes de 60, 70 euros. Normalmente voy a traer perfumes un poco con precios más controlados porque realmente hay que atomizar mucho. Vamos ahora con un perfume de Zara. Que este también es como el Guadiana que sale y se esconde y vuelve a salir y se vuelve a esconder. Que es el Summer Collection. Summer Collection se lanzó en 2017. Ahora en 2023 lo volvieron a sacar. Lo he buscado ahora en la web y no lo encuentro. No lo encuentro. No sé exactamente qué pasa. El atomizador está bastante bien. Y os voy a leer las notas que tiene. Que son pomelo, hojas de violeta, menta. En el corazón tenemos piña, geranio y canela. Y en el fondo tenemos sándalo, almizcle y lábano. Este perfume muchos dicen que recuerda a Voss Unlimited. No lo sé porque tampoco lo tengo demasiado controlado. Lo del perfume de Hugo Boss. Aquí tenemos una salida. Una salida que es muy cítrica. Con unos toques verdes. Y el corazón se va volviendo bastante aromático. Mantiene un dulzorcito también durante toda la vida del perfume. Es un aromático, pero es un aromático fresco. No es un aromático potente. El geranio le da ese toque. Ese toque aromático. La verdad es que el aroma es bueno. Sí que notamos quizá la salida de pomelo un poco artificial, un poco sintética. Pero no más que en otros perfumes que incluso cuestan bastante dinero. Este perfume me costó 14 euros. Y no sé, ya os digo que no sé si está ahora a la venta. Sale de vez en cuando. No sé si ahora lo volverán a sacar. Lo sacaron hace un par de meses. Ahora no lo encuentro. Pero a veces entras en la web y lo ves. No lo sé. No lo sé la verdad. El rendimiento es justito. El rendimiento es justito. Y estaremos entre las 4 y las 5 horas. Perfume muy para verano. Para todas las edades. Muy casual. Pero es un perfume que también para tener fondo de armario. Para utilizar día a día. Para ir al trabajo. Para una salida casual. Algo que dure 4 o 5 horitas. Pues perfecto. No hay ningún problema. Vamos con el siguiente. Y este es un clásico. De 1996. El Lacharo Chrome. Ya os lo he sacado alguna vez. Este no tiene más apellidos. O sea, es el original. El primero. Después ya han salido muchísimos flankers. Este está muy bien. Es un clásico. Como os digo. Es un clásico. Tiene un montón de notas. Os las habré puesto. No sé en qué lado. En algún lado os las habré puesto. No os las voy a leer. Pero básicamente es un perfume. Con una salida cítrica. Con limón y con piña. Aunque se nota más el tema del limón. La piña no se nota demasiado. Acompañado de romero. También tiene neroli. Tiene muchas cosas. Un corazón aromático. Fresco. Como os decía antes. También es un aromático. Pero es un aromático fresco. Y en el fondo. Pues almizclado. Amaderado. Y tiene. Me gusta decirlo. Los perfumes que lo tienen. Tiene un toque de cardamomo. Que le sienta muy bien. Aunque el cardamomo. En estos perfumes más frescos. Está más controlado. Está más medido. Está más rebajadito. Que en perfumes. Digamos. Más de invierno. El rendimiento. Pues un rendimiento. Que no está mal. Para estos perfumes. Estará sobre las 5 horitas. A mí me dura. Aproximadamente 5 horitas. Lo cual. Pues no está. No está nada malo. Vamos con el siguiente. Y este es un perfume. Que este ya. A lo mejor. Lo dejaría ya más. Para las noches de verano. Que es el Mont Blanc Explorer. O sea. No os voy a descubrir. Ninguna cosa. Revolucionaria. Es un perfume. Que todos conocemos. Es un perfume. De que tiene. Pues el ADN. Critaventus. Se separa un poquito. De Critaventus. Muy económico. Es muy fresquito. Con un rendimiento. Pues normalito. No tampoco se va. Es nada al otro mundo. Os voy a decir las notas. Que son. Bergamota. Pimienta rosa. Esclarea. Betiber de Haití. Y cuero. Y en el fondo tenemos. Ambronxan. Aquigalabut. Hojas de patchouli. Y vaina de cacao. Como os decía. Va por el camino. De Critaventus. Tiene una salida. Afrutada. Básicamente. Afrutada. Dulcita. Aquí no tenemos piña. Pero tenemos la bergamota. Que un poco suple. Este. Este aporte. Afrutado. Que encontramos. En Critaventus. El corazón. Es. Un corazón aromático. Con el. Con el. Betiber. Notamos. Un cuero. Muy suavecito. Un cuero. Cremosito. Pero. Muy suave. Muy. Muy rebajado. Y el fondo. Pues es. Es básicamente. Amaderado. El Aquigalabut. Pues sí. Ya sabemos que da. Es. Es una. Una molécula. Que. Que un poco. Es como si mezclásemos la madera de oud. Con el. Con el patchouli. Y nos da esta sensación amaderada. También. Un poco dulce. Y pequeño. Pero es un oud. También muy. Muy rebajado. O sea. No. Nada. Nada. Retador. Ni nada. Pues eso. Un perfume fresquito. Dulcito. Muy agradable. Rendimiento. Pues discreto. Cinco. Seis horitas. Si nos lo aplicamos bien. Y lo he sacado. Porque. Porque yo creo que. Para una. Para salir una noche. De verano. Es un perfume. Ideal. También para ir al trabajo. Si. Si trabajas en algún sitio. Con. Con aire acondicionado. Con. Una temperatura. Que se mantenga bien. También es una muy buena opción. Este Mont Blanc Explorer. Vamos con otro perfume. Que creo que no lo he sacado nunca en el canal también. Que es el. La. 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 Ya. Ya. Es una garantía también. Es un perfume que huele muy bien. Es bastante original. Está muy bien de precio. No es el típico perfume fresquito. Alberto Morilla. Sino. Tiene. Tiene su. Tiene su peculiaridad. Aquí tenemos. Tenemos. Tenemos unos toques. En la salida. Tenemos unos acordes cítricos y aromáticos. Ya desde la salida ya tenemos ese aporte aromático que nos da la lavanda. Junto a la mandarina. Básicamente. Se mantiene en el. A medida que se va secando se mantiene fresco y especiado a la vez que verde. Tenemos menta. Tenemos pimienta. Tenemos también cardamomo. Que ya sabéis que ya lo he dicho antes que me gusta. Me gusta especificarlo. Y para finalizar pues se queda. Se queda un perfume amaderado y cremoso. Con el sándalo y la vainilla. Es un perfume. Un muy buen perfume. Tiene un aroma muy rico. La verdad. El precio es bastante bueno. Y tiene. Pero tiene un rendimiento ya un poco discreto. No sé si. Cuántos eran. En 1997 tenía. Tenía mejor rendimiento. Me temo que sí. Pero bueno. Justito las 5 horas. Nos rinde aproximadamente las 5 horas. Que como estáis viendo. Estamos moviéndonos en rangos. Entre 4 y 6 horas. Aproximadamente. En este tipo de perfumes. Sí que hay perfumes de verano que duran bastante más. Algunos hay. Ya iremos sacando alguna cosa. Pero cuando hablamos de perfumes con notas así tan volátiles. Pues muchas veces nos encontramos con estas duraciones. Y para finalizar. Os voy a sacar también otro perfume. Que no os he sacado nunca en el canal. Que es el After Game del Ganso. Es una Eau de Toilet. Y que fue lanzada en 2019. Perdón. Y para mí. Si es el Ganso. Ya es una garantía de un perfume. A un precio contenido. Y de buena calidad. Al menos. Al menos este me lo voy a atomizar aquí en el brazo. Porque este perfume me encanta. Y ahora veréis. Veréis por qué. Este perfume tiene. Tiene de las cosas que más me gustan a mí. En un perfume para verano. Primero tiene mandarina. Tiene mandarina verde. Que ya lo he comentado. Lo comenté en el vídeo del tag del verano. Que a mí es una cosa que me encanta. Y la mandarina verde está acompañada por jengibre y albahaca. Entonces ya. En la salida ya tenemos. El aporte cítrico. Un poco especiadito. Y muy fresco con el jengibre. Que lo que hace es refrescar aún más el aroma. Y la albahaca. La albahaca. Pues que le da ese toque verde. Verde también fresco. El corazón. No sé si os acordáis de la película de los años 80. Tras el corazón verde. Con Kathleen Turner y Michael Douglas. Si lo que quiera. Pues es. El corazón. Es un corazón completamente verde. Menta. Té verde y pétigrén. Tiene un. Tiene un. Por eso. Un secado. Verde. Aromático. El té. La nota de té se nota. Y se nota bastante. Es riquísima. Riquísima. Y el. Y el fondo. Pues el fondo. Pues ya es. Lo típico de estos fondos. Betiver. Almizcle. Maderas blancas. Pues ya es un poco para sostener el perfume. Con ese aroma un poco. Un poco amaderado. Para sostenerlo. Pues un poco más de. Un poco más de tiempo. Ya os digo. Es un perfume que me encanta. El. El rendimiento. No está nada mal. No está nada mal. Para estos. Para este tipo de perfumes. Aquí estaremos hablando. A mí. Me casi me llega a las 6 horas. Estará entre las 5 y las 6 horas. En mi piel. Me lo atomizo bien. O sea. 7, 8 o 10 atomizaciones. Y. Pero es una. Es una gozada. Volvérselo. Volvérselo a reaplicar. Va por el camino. Para que os hagáis una idea. De Dior of Cologne. De. De. Adolfo Domínguez. Citrus Cedro. De. Vibrant Leather Cologne. Es un poco. Este tipo de perfume. Que. Ya hemos comentado muchas veces. De que son. Son perfumes ideales. Que es una base. Una base cítrica. Y. Y. Un fondo amaderado. O sea. Básicamente. Es. Es esto. Cinco horitas. Seis horitas. Aproximadamente. No está nada mal. El precio. Pues estará. Pues rondando. Los 30 euros. Aproximadamente. 28. Podemos encontrar. Son 125 mililitros. No son 100. Son 125. Está también lo flasco de 75. Que a lo mejor. Podréis encontrar. Un poco más económico. Pero. Y hay incluso. A veces encontráis. Ofertas con estuches. Yo. Lo que fue el ganso. Bravo Messier. Encontré un estuche. Que valía. Creo que eran 40 euros. Pero era 125 más 75. Por tanto. Salía muy bien. De precio. Y este ha sido. El último perfume. Que os traigo. Que realmente. A mí. De los que os he sacado. Es el que más me gusta. Y. Ya os comenté. En el tag del verano. Que el Citrus Cedro. Lo iba a terminar. Pero. Teniendo este. También. También. Le voy a dar caña a este. Porque me gusta. Va por ese estilo. Y son dos de los. Dos perfumes. Que quizá. Más vaya a utilizar. En días de calor. Pues esta ha sido. La segunda entrega. Del vídeo. Perfumes. Para ayudar a soportar el verano. Espero que os haya gustado. Si es así. Por favor. Dadle like. Suscribiros al canal. Si aún no lo estáis. Y. Mañana sacaremos otro vídeo. Ya veremos. De cuál será la temática. Estaros atentos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Y hasta luego.